de regreso en este espacio al día con puerto plata que transmitimos a través de las reinas radio isabel de torres en los 98.9 del dial de las radio reiterarle que estamos en nuestras plataformas digitales tanto de facebook like nuestro canal de youtube ex y la página triple doble la reina 98 9 fm punto con así que ahí vamos entonces lo hemos estado hablando un poco de del tema de los de los datos de este proceso electoral y a los medios de comunicación tienen un sinnúmero de temas como lo que nosotros llamamos a como hemos hablado el porcentaje del 51 y 7.20 por ciento representa casi el doble de lo obtenido por el segundo lugar más clasificado el tres veces presidente dominicano leonel fernández que fue presidente como habíamos dicho antes del año 96 a 2000 de 2004 y del 2008 al 2012 que es lo que estamos hablando que el 57 puntos 20 por ciento de los votos que sacó el presidente de la república si usted lo divide entre lo que sacó leonel fernández en este caso presidente de la fuerza del pueblo es casi tres veces o sea más o menos tres veces para redondear para que no nos pongamos tan locos en esos números en el tercer lugar la tercera posición fue para el presidente de la cámara de diputados y antiguo alcalde de santiago en abel martínez del partido de la liberación dominicana quien obtuvo 420 mil 72 sufragios un 10,22 por ciento que es el el 10 es lo que sacó a binader divididos entre 4 puntos y algo o sea tuvo que sacarlo los números de los números de abel para acercarse al presidente son no son cuatro son cinco veces lo que sacó el presidente de la república son cinco veces lo que sacó el presidente de la república son cinco veces lo mismo que sacó el presidente de la república y estoy redondeando 5 por 5 son 50 entonces lo los siete lo estamos dejando a los 22 verdad para no exagerar y que sea uno 5.5 por ciento podríamos decir veces 5.5 multiplicado es lo que pudiese acercarse un poco a los números que sacó el presidente de la república luis abinader en este proceso que concluyó en el día de ayer es decir que los partidos bueno hay que ver el tema de la junta yo creo que a la fecha de hoy todos los indicar por los números que son tres partidos mayoritarios entonces que en las elecciones pasadas en el proceso pasado habíamos tenido unos cuatro o cinco partidos mayoritarios y que ahora todos los indicar que se reducen a tres porque con los números de el partido de la liberación dominicana los números de las fuerzas del pueblo y los números del partido revolucionario moderno entonces son pudiesen ser estas tres organizaciones la que se conviertan o que queden como partido mayoritario posiblemente que el reformista el partido revolucionario dominicano no caigan en esta oportunidad en partidos minoritarios porque tiene su su normativa su regla de cuánto debe sacar hay que sacar sobre el 5 por ciento o al menos hacer o 4.5 por ciento de ahí hacia adelante para te caer en los partidos mayoritarios y está por debajo entonces es un partido minoritario y eso significa una desventaja en términos no solamente electorales también en términos de recursos económicos que tiene que otorgarle el estado dominicano en la junta bueno me llamó la atención el tema del partido de esperanza democrática que es de ranfi trujillo que los números de él están un poco por encima hasta este momento del partido revolucionario dominicano que es un partido que habíamos estado pensando que tenía un poco más de fuerza pero no es así este partido ha ido de capa caída una situación interesante pero vuelvo y digo tres partidos prácticamente son tres partidos mayoritarios y lo que tiene que ver con los diputados se reiteró a la circuncrición número uno yo estoy especulando que el prm tiene dos y la fuerza tiene uno y el partido de la liberación tiene uno de acuerdo a una idea que yo tengo del método homes eso no es real porque estoy un poco errado en eso pero tengo una idea vaga y pienso que eso es lo que está llamar a los delegados los partidos a ver porque de acuerdo a la votación el prm sacó una gran cantidad de votos pero mire además de los resultados del día de ayer que ya lo hemos dado verdad hay que destacar felix usted que estuvo incluso con varios centros primero la junta central electoral garantizó un proceso transparente organizado organizado despejó los centros la gente no está más en la entrada incluso la junta central electoral con con eso de prohibir la instalación de carpa de el tumulto en las entradas no se vio en las elecciones las votaciones de ayer contrario a lo que vimos en las municipales la policía militar y electoral la policía militar y electoral hizo su trabajo todos los partidos llevaban su gente hasta un ya a un determinado lugar y de ahí entonces las personas caminaban solas a sus eh recintos electorales colegios electorales donde estaban verdad donde tenían derecho a votar que bueno en el centro o en los centros de votación que está ubicado en la virginia helena ortea que tiene que hay una gran cantidad muchos recintos electorales muchos colegios muchos colegios en ese recinto había una situación que yo la vi que me me gustó bastante y fueron unas sillas de ruedas al menos una silla sí donde la persona se si tenía algún tipo de alguna dificultad problema psicomotora entonces se montaba en esa silla se llevaba a votar y volvía y se llevaba al lugar al automóvil del vehículo donde él había llegado a ejercer el derecho al voto o sea eso me pareció a mí muy interesante esa acción por parte de los organizadores del proceso recién pasado que pasaron en el día de ayer así que yo creo que la junta ahí se anota un un buen un buen número no hay razón alguna para que esta junta lo saliera mal yo creo que todo está bien todos somos conscientes de que se hizo un gran esfuerzo no se puede de hecho los partidos de oposición de oposición que siempre tienden a cuestionar estos procesos pues ya incluso han felicitado al presidente y nadie puede decir que fue un proceso de que hubo que hubo situaciones en las que la junta nos respondió los partidos tenían algunos reclamos la junta central electoral de acuerdo a lo mismo a lo dicho por muchos de los partidos políticos cumplió una parte de esos reclamos o sea no hay mayores inconvenientes fue un proceso bien organizado y reitero con la cantidad que ganan los nuevos funcionarios el caso de los senadores que es que tenemos los números más específicos y el caso del presidente nuevo tiempo no hay duda que esos números lo hacen muy legítimo no es de que tú tienes 5 y yo tengo 4 no 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 es que el presidente tiene el 57% de los votos y los demás tienen están por debajo del 30% es que los senadores también pasa lo mismo los senadores tienen por lo menos el 50% de los votos emitidos y su contrincante más cerca tiene el 40% una diferencia entre 7 8 y 10 que legitima obviamente el proceso así es vamos a ver un pequeño fragmento del discurso del presidente de la república anoche verdad así es que se dirigió a la masa perremeísta desde la casa nacional de esa organización adelante señor director queridos queridos dominicanos queridos dominicanos y dominicanas gracias queridos dominicanos y dominicanas gracias gracias de corazón gracias de corazón el civismo y la participación de cada uno de ustedes han sido fundamentales para fortalecer nuestras instituciones y dar una vez más la imagen de un país ejemplar con profundas convicciones democráticas que somos pero quiero también quiero también darle las gracias quiero darle las gracias también aquellos dominicanos que compitieron por la candidatura por la presidencia de la república acabo de recibir la llamada de Abel Martínez con el que hace unos minutos mostró su compromiso con el país y me felicitó también recibí la llamada del presidente Leonel Fernández reconociendo nuestra victoria y felicitándonos y yo quiero que a ellos y a todos los que también los demás candidatos que compitieron con nosotros que le demos un aplauso por la democracia de nuestro país hoy nuestro país brilla con luz propia es el liderazgo de un país fuerte la república dominicana ha escrito hoy una página de avance democrático y los resultados hablan por sí solos con sinceridad y con humildad quiero decirles algo el cargo más importante de la democracia dominicana no es el del presidente es el del ciudadano los presidentes los ministros y los alcaldes pasan pero ustedes los ciudadanos permanecen y con esta convicción llegué hace cuatro años a la presidencia y cada día lo he tenido más claro lo más importante son ustedes los ciudadanos de nuestro país cada dominicano y cada dominicana con su voto construye nuestro país el voto es la herramienta más poderosa del progreso y de la democracia y esta jornada electoral lo ha demostrado el pueblo ha hablado con claridad los dominicanos y dominicanas quieren seguir profundizando el cambio lo demuestra en el hecho que hemos obtenido un mejor resultado electoral respecto al obtenido en el año 2020 con más apoyo popular y con más votos hoy se ha escuchado la palabra de los dominicanos aprobando el esfuerzo hasta ahora que hemos realizado este gran esfuerzo en el gobierno con honestidad con transparencia y con eficiencia lo hicimos para recuperar la economía para garantizar la protección social y para fortalecer nuestras instituciones asumo asumo la confianza que he recibido y la obligación de no defraudarla no les fallaré no les fallaré y por encima de cualquier sentimiento partidista está mi lealtad y orgullo y mi compromiso es con el pueblo dominicano soy 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 y seré el presidente de todos los dominicanos y dominicanas de todos sin distinción sin sectarismo y sin colores partidarios un pueblo a paso firme camina a paso firme cuando sus responsables abren los brazos a todos sus compatriotas para ir de la mano y para caminar juntos ese fue y ha sido y será siempre mi compromiso trabajar con todos y para todos amigas y amigos hemos recorrido una parte del camino y ahora toca seguir profundizando los cambios y las reformas para seguir firmes en la línea del progreso y desarrollo que hemos emprendido desde hace tiempo venimos demostrando que se puede conseguir progreso con inclusión crecimiento con solidaridad y justicia con independencia hace cuatro años que me presenté ante ustedes con la esperanza de un cambio y ahora lo hago cuando ejecuto ese cambio esperanzador y no les hablo con un optimismo ciego ni con esperanza que ignore los obstáculos que encontraremos en el camino no hablo de un idealismo ingenuo en la república dominicana lo mejor está por venir y lo mejor lo mejor está por venir porque tenemos porque tengo el valor de seguir intentándolo de seguir trabajando y luchando con todas mis fuerzas con la fuerza renovada que hoy ustedes nos han otorgado la república dominicana ha emitido hoy un voto de confianza un voto de esperanza y con la mirada puesta en el futuro el mensaje de las urnas es claro los cambios que hemos hecho van a ser irreversibles no hay vuelta atrás la república dominicana ha cambiado y ha cambiado para siempre estas elecciones también fijarán un punto de inflexión en nuestra institucionalidad porque garantizaré al país promover una reforma constitucional que espero que sea la última y que evite que la continuidad en el poder dependa del capricho personal del presidente de turno esta victoria electoral en mi caso es la última porque respetaré los límites en la constitución en los términos de la reelección una parte de la locución del presidente de la república ahí pudiésemos hablar durante toda la semana de esto pero yo quiero que usted me dé 30 segundos para decir una situación que a mí me parece ser interesante y es reconocer la grandeza de José Ignacio Paliza señores y esto es para los perremeístas que son perremeístas José Ignacio Paliza llega a la presidencia de ese partido y de ahí a la fecha como presidente se puede decir que ha ganado cuatro procesos electorales dos presidenciales y congresuales y dos en lo que tiene que ver con síndicos regidores ha puesto ese partido obviamente esto no es un trabajo único de él pero hay que reconocer la figura de un agente nativo de Puerto Plata y que es de esta provincia que hoy día preside no sólo el partido que ha ganado cuatro procesos electorales en estos últimos años sino también que liderea es el presidente del mayor partido político que tiene la República Dominicana y eso está en manos de una gente que es de aquí de Puerto Plata que es joven que todos lo conocemos y que la mayoría lo hemos saludado porque aquí mucha gente ha tenido la facilidad de ver a Paliza de cerca de saludar todos hemos tenido la mayoría de la gente ha tenido esa oportunidad yo creo que hay que reconocer en todo esto el trabajo la gallardía el esfuerzo la lo que ha hecho José Ignacio Paliza en frente de esa organización política que yo sigo pensando que es un llamado a las demás para un tema de renovación la renovación es obligatoria en estos partidos políticos quiero darle un reconocimiento a mi estimado amigo José Ignacio Paliza que somos amigos no ahora que él está ahí sino que antes de él estar ahí ya yo tuve la oportunidad de ser invitado en múltiples oportunidades por José Ignacio Paliza a su residencia compartir que se yo entonces para mí y para otras personas de aquí de Puerto Plata y comunicadores yo sé que tienen o tenemos una muy buena relación con el hoy presidente del partido revolucionario moderno con el hoy gran ganador de estos últimos cuatro procesos de esa organización política bueno ya tenemos ahí en la línea a nuestro editor deportivo Carlos Castellano a quien damos los buenos días saludos buenos días Carlos saludos amigos sean todos bienvenidos a las deportivas de al día con Puerto Plata por Radio Isabel de Torre La Reina 98.9 FM cortesía de J.B. Carwash el spot de tu vehículo calle Anderamota frente a Plaza Milano J.B. Carwash abierto desde las 7 de la mañana entrando a los play-offs del baloncesto de la NBA en el día de ayer dos partidos donde Indiana le tronchó el camino al equipo de New York Knicks finalizando la serie 4-3 Indiana derrotó 113 por 109 al equipo new yorkino y a segunda hora el equipo de Minnesota derrotó 98 por 90 a Denver Nuggets habrá un nuevo campeón en esta temporada del baloncesto de la NBA Anthony Town 23 puntos 2 a rebote 2 asistencia con 2 robos 2 bloqueos para convertirse en el verdugo del equipo de Denver que Minnesota le ganó 4 de 3 en Denver al equipo de los Nuggets que ayer tuvieron ganando de 15 puntos y el equipo de Minnesota remontó en la segunda mitad para conseguir la victoria así que Nikola Jokic por la causa derrotado 34 puntos 19 rebotes 7 asistencia y decir que Minnesota va a la segunda final en la historia de la NBA lo hicieron en el 2003 2004 vamos a ver que pasará porque todavía está viva el anhelo de los dominicanos una final entre Boston y el equipo de Minnesota dos dominicanos se estarán enfrentando en esa final para hoy no hay partido programado pero mañana inicia la final de conferencia entre Indiana y el equipo de Boston Celtic a las 8 de la noche así está interesante el baloncesto de la NBA para hoy en grandes ligas los dominicanos en su ocasiones en el día de ayer Boston derrotó 11 carreras por 3 a San Luis Rafael Deber de 3-1 con 12 notados impulsadas con rol número 9 para el dominicano Vóltimo derrotó 6 carreras por 3 a los marineros de Seattle Jorge Mateo de 4-1 con una notada Julio Rodríguez de 4-2 con una impulsada los Phillips derrotaron 11 carreras por 5 los nacionales de Washington Joan Rojas de 3-1 con 2 carreras anotadas los Yankees que siguen dominando el este de la liga americana derrotaron 7 carreras por 2 a los media blanca de Chicago donde Juan Soto ayer se fue en blanco entre turnos con una anotada en los Jiménez de 4-1 en ese partido pero el sábado Soto de 4-4 dos anotadas tres impulsadas honros número 10 y número 11 para Soto que lleva una tremenda temporada se ha adueñado del equipo o de la fanaticada de Nueva York el dominicano Juan Soto Toronto derrotó a los 5 guerreras por 2 a los Rey de Tampa Vladimir Guerrero de 4-2 los 20 derrotaron 7 carreras por 3 a los Marlins de la Florida donde Stanley Marte se fue de 1-0 Brian de la Cruz de 4-1 Vidal Bruyan de 4-1 Cleveland de 5-2 derrotaron 5 carreras por 2 a los Minnesota Twins todos los dominicanos José Ramírez Laureano Esteban Florian y Willy Castro se fueron de 4-0 todos incluyendo a Carlos Santana por el equipo de Minnesota Houston se fue y ganó 4 carreras por 9 carreras por 4 a los cerveceros de Milwaukee Jeremy Peña de 4-2 con una notada William Damm de 4-0 en ese partido los Piratas derrotaron 3 carreras por 2 a los Cup de Chicago Onel Cruz de 5-1 y Crito Fue Morel como batidor emergente de 1-0 Los Angelinos derrotaron 4 carreras por 1 a los rancheros de Texas ganó José Soriano 7 entradas lanzadas 5 hits una carrera punchó a 5 batedores al gol dominicano Luis García su segundo y Leo de Itavera por el equipo de Texas se fue en blanco en 3 turnos Arizona derrotó 4-6 carreras por 4 a los Tigres de Detroit que está el martes de 4-2 con 2 anotadas y en el último partido el equipo de San Diego derrotó 9 carreras por 1 a los bravos de Atlanta Fernando Tartis de 5-1 con 2 impulsadas una anotada Manny Machado de 4-2 con una anotada y Marcelo Zona de 4-1 esa fue la actuación de los dominicanos en el día de ayer en el béisbol de las grandes ligas en el voleibol el sábado el equipo de las Reinas del Caribe venció a Corea 3 sets por 0 en la Liga de Naciones 25-13 25-19 y 25-20 culminaron los 3 sets pero ayer domingo el equipo dominicano cayó ante los Estados Unidos 2 sets por 0 perdieron en el día de ayer y ponen su récord en 2 ganados 2 perdidos en atletismo en el en el meeting de atletismo que se está celebrando en Martinica el sábado Marilevi Paulino ganó haciendo un récord de 50,27 segundos y Gerard Núñez ganó sigo plata también en ese certamen de atletismo esto es con mira a la preparación para los Juegos Olímpicos de 2024 que se inician en julio es el tercer triunfo consecutivo de Paulino en este año la velocista dominicana en la liga dominicana de fútbol en la jornada número 13 mañana se inicia esta actividad deportiva donde los delfines se enfrentan a Pantoja a las 4 de la tarde y aquí en Leónel Plácido Atlántico versus Sibao a las 4.30 de la tarde 200 pesos la entrada así que vaya a ver este clásico entre el Sibao y el Atlántico FC aquí en Leónel Plácido cortesía de J.B. Caruach el spot de tu vehículo y me ha llegado a la final de la deportiva de Aldía con Puerto Plata buenos días bueno gracias Carlos Castellano como siempre por el resumen deportivo en este lunes 20 de mayo de el 2024 reiterarle verdad que por fin tenemos tiempo para comenzar a hablar de las madres porque la política arropó todo estamos a través de la 98.9 del dial de tu radio pausamos y retornamos